Bueno, aquí estamos en la cosecha de champiñón, cerrando el ciclo de champiñón. Para la cosecha lo que tiene que hacerse es, se agarra el sombrero y se va girando de a pocos para desprender el micelio del sombrero. Con cuidado, tratando de que no quede ni rastro de compost ni de cobertura en el pie. Se levanta y se procede a limpiar el pie. Se separa con cuchillo. Así. El sombrero se guarda y el pie se deshecha.